Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de jugador como verdad. El demonio anterior se fue, el que estaba anterior se fue, el de Brujeria se fue. ¿Se fue? Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad. Bien. Entonces tú estabas ahí por lo pecado antepasado. Pero ya no tiene derecho legal, todo se rompió, ¿no? O sea que todo se rompió, ¿no? Oh, no, 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 no se ha roto eso, ¿no? Ok. Ok. Ok, la única forma que se va a decir es que se rompa eso, ¿correcto? ¿Correcto? Ok, esto es la palabra de Dios. Ok, yo en el nombre de Dios voy a romper eso, ok. La voy a romper enseguida. En el nombre de Jesucristo. Tomó toda la autoridad sobre esa maldición y la anuló. Al noto esa maldición en general se analiza en el nombre de Jesús, todo en un lado. Todo se rompió. Demonio, salió a casa ese demonio. Recoge todo ahí, todo, no deje nada en esta hija de Dios. Fuera de ahí, te mueres libres. En el nombre de Jesús. Te envío uniramente para adentro del abismo, nunca más reza a esta hija de Dios. En el nombre de Jesús. Fuera. Todo, todo, anulado. Fuera, cancelado todo. Sal por la boca. A ver algo que salió la boca en el nombre de Jesús. Pon a la cabeza de adelante. Póntese acá en el nombre de Jesús, este para acá. Te va a hacer un incluido por orden. No prende el sublito. Sal de ahí. sal fuera de ahí se acabó no que va a volver esta hija de Dios en nombre de Jesucristo muere libre libre muere libre se acabó todo no se cae ni un espíritu de maldición no hay nada entonces acabó persecución a esta mujer entonces maldición se rompieron quedó todo anulado el nombre de Jesús es suficiente es suficiente la sangre de Jesús es suficiente para romper todo el pacto de Jesús anular todo muere libre pero de ahí para siempre el nombre de Jesús dice Jesucristo gracias gracias Señor gracias Señor solo a través de Jesús hermana solo su palabra hermosa se puede hacer esto porque en la cima de dos mil años lo hizo la gente que no sabe que se hizo la solo de dos mil años en el lugar Jesús como te sientes todo se acabó Jesús te amo Jesús Jesús te amo te está escuchando y te está viendo y te pido perdón Jesús te está viendo y te está escuchando estamos en campaña aquí en San Diego California en la iglesia Ebenezer perdón San Diego California aquí está el líder Miguel y el pastor Mario Bonilla acá de iglesia Ebenezer y aquí su servidor Robert Muñoz Cristo libre mi hermana acabó soluble